El chiquito, ¿por cuánto lo vendes? Por cien. ¿Y qué pasó? Los albures no son lo de Belinda. La cantante demostró que su talento no va con las bromas, a pesar de considerarse como una persona realmente lista. ¿Y qué pasó? ¿Qué tiene que ver por cien? Pregúntalo otra vez, otra vez, otra vez. Aquí, aquí, junto. Cuando se le preguntó si ya estaba poniéndose al día con los albures, la intérprete explicó que le cuesta trabajo, pero que ya entiende algunos, sobre todo el que le dijera el cantante Jair. De verdad, yo me considero una persona lista, pero para las cosas de albur y bromas y eso, soy pésima. Ya me dicen, bueno, algunos, ya entiendo la broma de Jair, ya la entiendo bien, al principio no. En otro orden de ideas, la guapa artista fue captada hace unos días comiendo tacos en un puesto en plena vía pública. Canté ahí unas cumbias y me agarraron, pero ni me di cuenta. La verdad, estaba yo tan metida como en mi onda con mis amigas que no me di cuenta, pero muy divertido, ¿no? Estuvo chistoso el video. Se evidenció lo bien que cantan las cumbias, género en el que dentro de poco incursionará. Adelantó que próximamente saldrá una canción con la agrupación Los Ángeles Azules, de la cual destaca que compuso junto a Horacio Palencia. Tengo una canción con Los Ángeles Azules que va a salir ya muy pronto. Es una canción maravillosa que compuse con Horacio Palencia y con December Bueno, que es un compositor cubano. Le les va a gustar mucho. La intérprete de En el amor hay que perdonar, quien es parte de los coach del programa La Voz Azteca, contó sobre esta experiencia y confesó que admira a cada uno de los participantes. Quisiera apretar el botón con todo el mundo porque la verdad es que a mí me conmueve todo. Y siempre lloro y lloro porque me entra mucho sentimiento y soy muy sensible. Belinda es una cantante y actriz que comenzó a actuar de niña cuando tenía solo 10 años, en papeles de programas de televisión. En 2004 lanzó su álbum debut como intérprete. Desde entonces ha sido notable su desempeño, llegando a hacer colaboraciones con artistas como Juan Magán.